Quiero agradecerle por toda su ayuda. ¿Por qué no fue a la policía después de que supo lo que hice con Turna? ¿Por qué no me denunció? No. La noche en que Turna estuvo en mi casa enferma, me hablaste sobre tu pasado. ¿Lo recuerdas? Confiaste en mí. Y ahora soy yo quien confía en ti. Además, amo a la pequeña Turna. Soy una criminal que secuestró a la hija de otra persona. Yo otra criminal que le ayuda en todo lo que puede. Somos buenas delincuentes. ¡Mamá! Cariño. Mira, esto es para ti. Muchas gracias. Y esto es para la señora Torpe. ¡Qué flores más hermosas! Gracias. ¿Quieres ir conmigo a buscar más flores? Está bien. ¡Vamos! Espérame. Dame la mano. Despacio. Despacio, con cuidado. Con cuidado. Despacio. Oh, encontré dos. Hermesas. Turna. Espérame. Los acusados se presentarán al juicio mañana. Veremos qué pasa. Siguiendo con otras informaciones. Otra triste historia que impacta a Adapasari. Una bebé de dos meses murió de hambre porque su madre la dejó sola en su casa. La mujer de 35 años dejó sola a su hija durante seis días y se fue de vacaciones sin importarle la vida de su hija. Cuando la madre volvió de sus vacaciones, encontró el cuerpo de su bebé. Según los oficiales de policía que inter... Tema, nos vemos. Chau. ¿Qué demonios haces? Nada. ¿Qué es lo que esperas para preparar el desarrollo? ¡Rápido! Bienvenidas. Gracias, Asiye. Estamos en casa. ¡Hola! ¡Bienvenidas! ¿Cómo les fue? Hermana, ¿qué te pasó en el ojo? Nada importante, solo una infección. Tía, iré a la escuela a partir de mañana. ¡Qué bien! Me alegra oír eso. Mira cuánta felicidad. Esperemos que estás tan feliz cuando tengas que ir a la universidad. Hoy es tu último día de libertad. Vamos a divertirnos. ¿Cómo? ¿Sabes hacer malabares con pelotas? No. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué te pasó en el ojo? Nada importante, solo una infección. Ah, lo lamento. ¿Tienes un vestido para usar en la boda? No, no tengo. ¿Quieres que veamos algunas revistas a ver si encontramos? Seguro. Bien. Vamos. Hola, buenos días. ¿En qué te puedo ayudar? Disfrute su comida. Busco al señor Aryumen por un trabajo. Es para ella. Vuelve mañana y hablaremos. Contrataré a diez o doce mozos para el fin de semana. ¿Sabes que este lugar se llena? Vino por el trabajo, señor Aryumen. Señor, llegamos hace poco a Estambul y todos nos han dado muy buenas referencias de este lugar. ¿Y qué quieres? Mi mujer tiene mucha experiencia. Es muy famosa en Bantirma. Si nos permite, podríamos intentarlo en su local. ¿Qué dice? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos crees que tengo? Veinte o veinticinco. Debo tener eso, entonces. ¿Qué lengua tan afilada tienes? Esa es verdad. Tengo el don de la palabra. Mantengo a los clientes entretenidos. ¿Qué te parece, Chapa? Puede hacerlo, ¿cierto? Como quieras, señor Aryumen. Muy bien, muy bien. ¿Lale me dijiste? Zule. Bueno. Ven a la noche y veremos, Zule. Pero antes hablemos de cuánto será tu salario y tus deberes. Me parece bien. Hermana, creo que usaré esto. ¿Cómo está? Se te ve muy hermoso. ¿De verdad? Me encanta el color, se te ve muy bien. Pero, ¿no les parece que el rojo es muy llamativo? A mí me gusta. Duru, no puedes usar el cabello suelto con ese vestido. Uso un moño o algo parecido. Gamze, los amigos sofisticados de Mert irán a la boda. ¿Por qué preguntas? ¿Esperas encontrar un esposo rico como el mío? Ay, qué tonta eres. Marquemos los vestidos que nos gustan. No estoy de acuerdo contigo, Gamze. ¿Por qué dices eso? Estoy segura de que Mert y tú sí se aman. ¿Por qué tratas de ocultarlo? Eras igual cuando eras una niña. Recuerdo que siempre quisiste verte más fuerte. Solías jugar con los niños para ser diferente. Pero cuando estabas en casa, te veía jugar con muñecas como todas las niñas. Siempre estabas jugando a que eras su madre. Creo que eras la más sensible de todas nosotras. Así que no hables como si fueras otra persona. Incluso ahora eres la más sensible. Y no seas tan dura contigo. Ni con tu familia. Con esa actitud vas a lograr que todos quieran escapar. ¿Qué pasó? Creo que se mueve. Creo que lo siento. Mira, lo sientes. Qué rápido te conseguí el trabajo. Estaremos bien otra vez. Perfecto. Iré a jugar un rato. Iré a hacer unas compras. Nos vemos cuando llegues a casa. Mírame. No vayas a esa casa sola. Llámame para que regresemos juntos. Está bien. Llámame. Aquí tienes, señor Arif. Disculpe la molestia, señora Gonul. Gracias. Ni lo mencione. No es nada comparado con lo que ha hecho por nosotras. Me alegra que hayamos resuelto el problema de la escuela. Sí, se lo agradecemos mucho. Debió haber visto a Turna. Estaba tan feliz. Mi niña querida. Qué emoción. Me alegra tanto escuchar eso. ¿Realmente prepara un buen té? Viviría solo de té si es preparado por sus manos. El té, señor Arif, sabe a veneno si está en prisión. Que Dios la salve de volver a caer en ese lugar. Así sea. Bueno, imagino que era difícil. ¿Qué es lo que más extrañaba? ¿Qué la motivaba a querer salir rápido de ese lugar? Todo. Entiendo. Disculpe mi curiosidad, pero... No entiendo cómo una mujer como usted pudo haber cometido un crimen y estar encarcelada durante tantos años. Digamos que fue el destino, señor Arif. Solamente el destino. Mamá, ¿sabes qué pienso? Que la señora Silla es tan graciosa y que Sar podría ser un gran jugador de fútbol. ¿En serio? Vamos, es suficiente. Ya están limpias. Vamos a secarlas. ¿Te parece si dejamos lista la mochila desde ahora? Bien. ¿Tengo que llevarlas todos? No sé. ¿Crees que podrás llevarla? ¿No será muy pesada? No. La mochila es grande. La maestra podría decirme algo si no los llevo todos mi primer día. Está bien, pero mañana traes el horario para que sepas qué llevar. Está bien. ¿Turna? Si alguien te pregunta algo por tu padre, no digas nada, ¿sí? De acuerdo. Tenemos que guardar el secreto. Bueno, mami. Eres una niña muy inteligente. Mami, ¿crees que puedo hacer un dibujo con mis lápices nuevos? Claro, mi amor. ¿Lo hacemos juntas? Claro. Muy bien. Te puedes sentar en mis piernas si quieres. Le sacamos punta a los lápices, cariño. Si le sacamos punta, se gastará más rápido. Si eso pasa, debes estar tranquila. ¿Por qué tu mamá te traerá nuevos? Turna, sé que has vivido con miedo durante muchos años. También fui una niña como tú. Me llevó mucho tiempo aprender a sonreír. Eso lo aprendí de ti. ¿De mí? Así es. Antes mis cejas se tocaban todo el tiempo. Porque no estaba contigo. Sé que todo saldrá muy bien. Confía en mí. ¿Eso crees, mami? Así es. Espera. ¿Hola? Hola. ¿Quién es? ¿Eres la maestra Zeynep? Así es. Necesito hablar sobre mi hija. ¿Y tú quién eres? Soy Zule. La madre de tu alumna. Melek. Dime qué necesitas. Quiero hablarte sobre Melek, maestra. ¿Está bien? ¿Cuándo y dónde? Beikos. Ven al restaurante de Beikos ahora. ¿Qué? ¿Está bien? De acuerdo. Nos vemos allá. ¿Qué pasó, mamá? Nada importante, cariño. Me llamaron para ir a una entrevista de trabajo. Ah, está bien. ¿Entonces ya no seguiremos pintando? Términalo tú. Debo irme ahora, pero cuando regrese haremos otro. Bueno. Bien, entonces usa este. ¿Este? Sí. Disculpe, señor Irfan. Dime. ¿El señor Ali está aquí? No creo que se fue. ¿Es algo importante? No, solo estoy investigando sobre la niña desaparecida. Creo que descubrí algo y quería hablar de eso con él. Bien, dámelo. Se lo daré a Ali cuando vuelva. Bien. Que tenga buen día. Muy bien. ¿Qué? Música ¿La escucho? ¿Que quiere hablar conmigo? ¿Sabes qué es esto? Es el cuaderno de Melek Donde escribía las cosas que adora Tómalo Míralo, hazlo Veamos si encuentras algo familiar en ese cuaderno Explícame esto Mira Lo encontraré ahora Mira Dice Maestra Zeynep Eres tú ¿Me puede decir que quiere de mí? Dime ¿Qué hiciste tú para que ella te quiera tanto? ¿Por qué? ¿Por qué tu nombre está escrito en este cuaderno? ¿Le diste un regalo? ¿O dinero? Yo no... Basta, cállate Cállate No hiciste nada importante Pero aún así está tu nombre en este cuaderno ¿Te parece justo? No lo sé De verdad ¿Cómo que no lo sabes? Señora No te metas Mire Escuché No conocí a su hija muy bien Fui su maestra solo por poco tiempo Era maestra suplente No conociste a mi hija Dices que no la conoces No la conociste Pero tu nombre está en este cuaderno ¿Qué podrías haber hecho para que tu nombre esté en esta lista? ¿Ah? Yo Soy su madre ¿De acuerdo? Yo soy su madre Y no puedes encontrar Mi nombre en este cuaderno ¿Qué podrías haber hecho para que mi hija Escribiera tu nombre en esta lista? Tu nombre está en este cuaderno ¡Dime! ¿Qué hiciste para que tu nombre esté aquí escrito? ¿Qué hiciste? ¡Dime qué hiciste! ¡Dime! Explícame ¿Qué hiciste para estar en este maldito cuaderno? Señora Está incomodando a todos ¿Puede retirarse, por favor? ¡No molestes! ¿No ves que estoy ocupada? Contéstame, mujer Dime qué hiciste para estar en esta lista ¡Mi nombre no está en este cuaderno! Señora, por favor No me lo haga difícil Venga conmigo ¡Suéltame! ¡No tienes que tocarme! No puedo entenderlo Señora, por favor Por favor, salga ¿Por qué tu nombre está en la lista? ¿Por qué el mío no está? ¡Si yo soy su madre! Señora, salga, por favor Si no, tendré que llamar a la policía ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Dame mi bolso! ¿Quién se creen? ¡Dejen de tocarme! ¡Sáquenla de aquí! ¡Porque está tu nombre y no el mío! Por favor, señora ¡Suéltame! Buenas noches. Bienvenida. Gracias, mamá. ¿Cómo estuvo tu día? No sé. ¿Qué sucede, Zeynep? Nada, mamá. Solo estoy cansada. Por favor, Zeynep. Obviamente tienes un problema. Primero pensé que se trataba de turna, pero siempre sales durante las noches. Y nadie sabe dónde estás. Yo te pregunto, pero no me dices nada. E inscribir a turna en la escuela te demoró demasiado tiempo. ¿Qué sucede, Zeynep? Dime cuál es el problema. Se han complicado un poco las cosas. No quiero ser una carga para ti, pero no tengo otra opción. Soy tu madre, cariño. Si me dices qué sucede, podré ayudarte a resolverlo. Estoy tratando de reorganizar mi vida. No quiero que la afecte a turna. Pero se me está haciendo cada vez más difícil. ¿Qué pasa, hermana? Está todo bien. Iré a ver cómo está turna. ¿Y, mamá? ¿A qué hora nos encontramos? Mamá, iremos al ginecólogo mañana. ¿Lo olvidaste? ¿No es así? Lo lamento tanto. Realmente lo olvidé. Por supuesto. Llegó a Zeynep y se olvidan de todo. Mi bebé ya no es importante. Sabes que ambas son mis hijas y que ambos son mis nietos. Siempre estaré junto a ti mientras esté viva. Mañana iremos al ginecólogo juntas. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Torna? ¿Pasa algo? Ven aquí. Escúchame bien. Te haré una pregunta y quiero que me respondas con la verdad. Ajá. Melek extraña a su mamá. ¿Extraña a ser Melek? No tengo ninguna otra mamá. Tengo una sola. Y esa eres tú. Mira. Hice un dibujo de nosotras. ¿Te gustó el dibujo? Por supuesto que sí. Me encantó. Siempre lo llevaré conmigo. Entonces pongámoslo en un lugar donde nadie lo pueda encontrar. ¿Está bien? Bueno. Mira. Esta es mi caja de los recuerdos. Pongámoslo aquí. ¿De acuerdo? Será nuestra caja de los recuerdos. ¿Está bien? Sí. Está bien. Solo tú y yo sabremos sobre esta caja. Exacto. ¿La pondrás aquí? La guardaré aquí. Bien. Ahora a dormir porque nos tenemos que despertar temprano para ir a la escuela. Ven. Saquemos esto. Ahora tápate bien. Me iré a cambiar y vendré. ¿De acuerdo? Que duermas bien. ¿Ya estás durmiendo? Ya estoy dormida. ¿Ya? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Así que me traerías una taza de café. Déjame ver. Sí. Tus ojos se ven bien. No era nada importante. Turna solo habla de ir a la escuela. Sí. Está muy entusiasmada con su mochila, sus cuadernos y sus lápices. A mi nieta le encantarán las clases. ¿No es verdad, cariño? Ya memoricé las tablas de multiplicar. Bien hecho, sobrinas. Dame cinco. Ahora con la otra mano. Gracias, así que. Por nada. Recuerda que no debemos llegar tarde. ¿Puedo llevarlas a la escuela? Queremos ir caminando. Ah, por supuesto que no. Quiero llevar a Turna su primer día de clases. Mamá, Turna ha ido a la escuela antes. La entiendo. ¿Estás lista? Ajá. Vamos entonces. Lávate las manos y cepíllate los dientes. Bueno, mamá. Está entusiasmada. Disculpe que lo moleste tanto, pero será rápido. No es molestia. Para nada. Vamos, rápido. No hagas esperar a Turna. Ay, yo creo que estoy más contenta que ella. Adiós. Buena suerte. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Olvidas algo? Me olvidé del regalo para Turna. Nos vemos. El director me habló sobre la importancia de su situación. No se preocupe. Muchas gracias. ¿Turna? ¿Turna? ¿Estás preparada para tu primer día? Estoy preparada, maestra. Entonces nos vemos en la clase, ¿de acuerdo? Que tenga un buen día. Igualmente. Vamos. Adiós, mamá. Adiós, cariño. Que tengas un buen día. Y tú diviértete en tu mañana libre. Está bien. Si necesitas algo, estaré esperándote aquí en la entrada. ¿De acuerdo? Bueno. Adiós. Señora Torpe. Turna, cariño. ¿Cómo estás? ¿Estás contenta, mi niña? Sí, estoy muy contenta. Espera. Tengo algo para tu primer día de clases. Ah, qué hermosas. Muchas gracias, señora Torpe. Celeste, mi favorito. ¿Quieres ponértelas? Sí, por favor. Bien, dámelas. Ahora este. Muchas gracias, señora Torpe. Adiós. Que tengas un hermoso día. Adiós. 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 Muchas gracias. Realmente no sabía lo que nos esperaba cuando Turna y yo tomamos este camino. Sabía que sería difícil, pero no estaba segura si podría darle una vida normal. Usted nos ayudó cuando perdí las esperanzas. Turna comenzó la escuela gracias a usted. Muchas gracias. No fue nada. Estaba segura de que saldría todo bien. Solamente estuve ahí a tu lado. El resto fue Dios. Debo regresar a la tienda. Ven conmigo si quieres. Podemos tomar un té. No, es su primer día. La esperaré aquí por si necesita algo. Bueno. Adiós. Que tenga un buen día. Que tenga un buen día. No, es su primer día. No, no, no.